Les recordamos que toda la información del Club Argentino la pueden seguir ustedes a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter con información permanente y actualizada. Vamos a ir ahora a formar parte también de la nueva historia, de la nueva indumentaria deportiva del fútbol del Club Argentino de Marcos Juárez. Julián Perotti forma parte de la subcomisión de fútbol mayor. Nos muestra la nueva casaca, la nueva indumentaria que tiene el primer equipo de argentino y también la invitación para viajar este próximo fin de semana. Y el otro, no se olviden, cerramos el torneo clásico aquí en el Canter y frente a San Martín. La verdad que uno la ve y dan ganas de transpirarla, ¿no? Y bueno, ya la tenemos lista para usarla el domingo. Agradecerle simplemente a todos los sponsors, Pampa, Tarjeta Marcos Juárez, García Olivero, Bertoto, Carnicería Córdoba y Espreso Sur. Y no nos olvidemos de Acoplados Crescentes. Claro, claro. Que están en las mangas, Bertoto Boglioni atrás, Carnicería Córdoba y Espreso Sur. Y como siempre, los colores tradicionales del club. Exacto. Recién hablamos sobre esta nueva indumentaria y la verdad que es bueno también poder mostrarle y decirle al socio, al simpatizante, a aquellos que ven el programa, bueno, que tienen la posibilidad también de poder adquirirla y de tenerla y de transpirarla, como decías vos también. Sí, obvio. Para todo aquello que quieran, bueno, transpirar la remera del rojo, vamos a hacer sus reservas al número telefónico. Número telefónico que también está apareciendo en pantalla en este momento. Exactamente. 15-52-15-12. Bien, repetimos. 15-52-15-12. Ahí se reservan las remeras para los talles y todo eso. ¿Pantalón también? Pantalón y medias, todo. O sea, completito. Salimos vestidos de jugador. Exactamente. Salimos vestidos de jugador. Bueno, ¿cómo es esta expectativa ya de presentarla en el próximo partido? ¿Qué dicen los jugadores? Están, me imagino, deseosos de tener la nueva indumentaria. Sí, sí, están todos ansiosos de transpirarla, como dijimos antes. El domingo la quisimos usar contra Villa Argentina, pero no se pudo por el tema que tenemos colores parecidos, entonces el árbitro no nos dejó y tuvimos que usar la alternativa. Pero bueno, el domingo iremos todos a San Marco con ganas de ver, aparte del triunfo, de ver la camiseta nueva. Bueno, ya que estábamos hablando un poquito de esto del fútbol, en realidad es un torneo parejo, en el cual Argentina está ahí prendido y a la expectativa para seguir avanzando puestos. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, quedan dos fechas. Tenemos que ir ahora el domingo a San Marco y después viene el clásico San Martín acá de local. Contento por lo que viene haciendo todo el equipo, lo que viene haciendo Andrés con el equipo y bueno, esperar cómo clasificamos y bueno, lo mejor después en la etapa final. Claro. Bueno, ahora, los jugadores, todos bien, no ha habido lesiones importantes, estamos con el plantel allí a la expectativa y obviamente tratando de terminar esta primera fase de la mejor manera. Sí, sí, como vos decías, tenemos el equipo completo, salvo, bueno, Víctor Góngora que tuvo un pequeño desgarro, pero ya para el clásico va a estar y para toda la fase de cuartos de final va a estar, así que esperemos clasificarlo más alto y ver después qué pasa. Los talles, porque veo que estamos mostrando en este momento un talle XL que sería como para nosotros que ya estamos un poquito más avanzados en peso, ¿no? El equipo nuestro del programa. Pero digo, los talles todos. Los talles todos. Tenemos S, M, L y XL. O sea que desde los chiquititos en adelante todos. Desde los chiquitos en adelante todos. Che, linda, la verdad que está muy linda, nos ha quedado muy buena. Y la elección del diseño con esto que es realmente lindo para tenerlo, para transpirarla y para, bueno, formar parte de esta historia del rojo. Sí, la verdad que muy linda. El diseño, como te contaba anteriormente, fueron unos chicos de la comisión a elegirlo, nos dieron varios diseños y, bueno, decidimos que este sea el que tengamos que usar nosotros. ¿Alternativo? Alternativo ya tenemos. En la que estamos jugando hasta el momento, esperando con muchas ansias esta. Claro. Bueno, Julián, la verdad, invitamos de paso a la gente para que el domingo estén junto con el rojo. Está saliendo, como siempre habitualmente, la banda del rojo que va a copar el estadio. Sí, sí, todos los domingos sale la tráfica, así que lo invitamos a todos a que vayan a San Marcos y, obviamente, el otro domingo, el clásico, con todo. Trato fuerte. Sí, ni hablar, ni hablar. Y hay que demostrar todo y toda la hinchada que tiene este club. Juli, entonces, repetimos. Teléfono para poder conseguir la camiseta y el pantalón, o sea, en realidad, la indumentaria nueva del rojo. Bueno, el teléfono, como dijimos antes, 1552 1512. Y, bueno, y reserva en la que está muy linda, la tela es muy linda, vos la apreciaste. Así que, bueno. Falta que me la ponga, nada más. Sí, sí, ni hablar. Bueno, y un abrazo a todos.